Bueno, buenas noches, muchas gracias a los amigos, a la directiva del CARI y al doctor Eduardo Sadú, que fue el que de alguna manera organizó este evento. Y bien, por supuesto me interesa el tema, el cual de alguna manera he trabajado en otros, en algunos ensayos y monografía. Sin embargo, quisiera antes producir alguna reflexión con ustedes, o sea, compartir alguna reflexión que me parece bien importante. Me refiero a algo que seguramente ustedes han conocido, es la forma como las redes virtuales y las redes electrónicas han copado, por decirlo así, el escenario de la información y del conocimiento. Esa misma actividad ha permitido que se subestime el hecho histórico en sí mismo. Y quiero hacer la siguiente reflexión sobre esa situación. En primer lugar, que la historia no es una fotografía, no es una fotografía inagovible, como se cree, tal y como las vemos en distintas expresiones, tanto pictóricas, de cuadros donde aparecen batallas o aparecen las caras o aparece inclusive en la redacción de algunos documentos. La historia para nosotros inclusive tiene un propósito bien importante en el sentido de que, a mi juicio, en vez de ser, como ya adelanté un escenario inmóvil, creo que la historia tiene un movimiento que obedece a las preguntas que nosotros le hagamos. Cuando nosotros preguntamos a cualquier evento histórico por qué, cuándo, cómo, ya la historia comienza a moverse de otra manera. Un evento histórico cualquiera, sin ninguna de estas preguntas, por supuesto que es solamente un evento. Pero cuando ya le colocamos algunas preguntas, ¿por qué la constitución de 1816 en Argentina se hizo ese año y no se hizo antes? Ya vemos cómo el mismo proceso histórico comienza, en virtud de esta interpretación de estas interrogantes, a subir otras modalidades. Por eso es que hay tantas opiniones y diversidad de interpretación. Al igual que eso, lo que queremos es advertir que esta reflexión, que aunque por supuesto es poshistórica, después del hecho histórico, permite que la historia se complemente con otros aditamentos, tenga aspectos distintos. Eso ya lo hizo y lo dijo un filósofo alemán, del siglo pasado, llamado Gadamer. Y después de estas preguntas, también es importante saber que la historia tiene unas consecuencias. Cuando le hacemos la pregunta, la historia nos reporta unas consecuencias. Estas consecuencias son algunas necesarias, otras deseables, otras indeseables y tal vez previsibles. De modo que vemos que hay todo un marco cuando hacemos esta pregunta distinta a respuestas. Y por último, nos interesa también afirmar que la historia constituye un imaginario, un imaginario que es lo que llamamos y hemos reproducido varias veces como la memoria histórica. La memoria histórica es lo que sabemos, entendemos y nos reportan desde desde nuestros estudios primarios, secundarios o de grado, o también la información que nosotros requerimos por nuestras investigaciones, nuestras consultas, nuestras diatribas, nuestras polémicas, con amigos o no. Dicho esto, me interesaba dar este preámbulo porque de alguna manera respondemos por qué esta información de casi dos siglos, por qué es importante estas actividades. Me interesa en ese cuadro que ustedes están viendo allí, sobre todo la parte referida a población. Con ello lo que quiero advertir es que quienes inician el proceso independentista y para América tenían estas ideas que yo me he permitido resumirlas y que no se trataba sencillamente de un proceso de secesión, sino que había algunas ideas que están allí expresadas de alguna manera. Por un lado tenemos lo que era la monarquía absoluta, el despotismo, me interesa el segundo cuadro que habla de población. Para esa monarquía, de conformidad con los criterios de los sectores patriotas, había súbditos, desigualdades civiles y políticas en aquellos que nosotros conocemos como castas o estamentos. Las castas eran los sectores, las etnias sociales y, por supuesto, los estamentos eran la nobleza y el clero. Había esclavitud, no había derechos del pueblo, sin sufragio, sin representación, sin libertad de imprenta y sin opinión pública. El criterio republicano que aparece al lado derecho era no sólo el que decían muchos de los libertadores, sino los que plasmaron en documentos y plasmaron en constituciones, en las primeras constituciones. Ciudadanos, igualdad política y civil, extinción progresiva de la esclavitud, con derechos del pueblo, con sufragio, con representación, con libertad de imprenta, con opinión pública. Eso es, digamos, el ideal teórico. De modo pues, que lo que se inicia en 1810 no es un capricho, no es solamente, como algunas personas decían, que era una guerra civil entre los propios criollos. Por supuesto, hubo una guerra civil, pero no debemos olvidarnos que había unos criollos que eran monárquicos, que eran realistas, y había otros criollos que no eran monárquicos y, por supuesto, no eran realistas. Entonces, me interesa que guardemos esto, porque hay un fundamento teórico, filosófico, de quienes comenzaron este proceso de la independencia. Aquí tenemos otro gráfico, que es parecido al anterior, con la diferencia, me interesa el número uno, que esto lo hace un personaje muy famoso, llamado Alexis de Tocqueville, en un texto que dice el antiguo régimen y la revolución. Él decía que el sistema aristocrático y monárquico era fundamentalmente amor al rey, y el sistema democrático y republicano era el respeto por la ley y idea de los derechos. Pasemos al sexto, tranquilidad del pueblo debido a que no te ve, a menos que no ve nada mejor, por conciencia de los propios beneficios. El séptimo, inmovilidad monárquica. Séptimo, movimiento regulado y progresivo de la democracia. Yo añadiría alternabilidad democrática que aparece en todos los cuadernos de las primeras constituciones, 1811, 1812 y posteriormente. Ya mencionó el propósito de que sea una monarquía constitucional o que sea una república liberal. Y por último, el octavo, que dice fuerza y grandeza del Estado que se logra por los esfuerzos constantes de pocas personas. Fuerza y grandeza del Estado por los esfuerzos simultáneos de todos. Esto complementa el cuadro anterior. Y por último, pasemos a esta información. Es lo que hemos llamado de alguna manera el proceso pre-dependentista. Yo lo he ubicado en tres focos fundamentales en toda Hispanoamérica. Los jesuitas desterrados en 1777, que crean y forman lo que yo llamo la identidad americana, estos jesuitas no se quedaron tranquilos. Después de su expulsión colaboraron y mucho, partiendo del hecho de la carta de Juan Pablo Vizcaro, que da a conocer Miranda en 1799 en inglés y luego en 1801 en español. Y fue repartida en toda Hispanoamérica. Ya vamos a explicar cómo fue esto. De otro lado, la Universidad de Chukisaca, donde se promovieron los valores de justicia y de autodeterminación, acá mismo factores fundamentales como Moreno, Castel y otros más, hicieron sus estudios allí y allí trajeron, de alguna manera, estas ideas que ya vimos en los primeros cuadros. Igualmente sucedió con los centros docentes granadinos, que promovieron también lo interior. Granadinos, por supuesto, me refiero a Colombia, a Nueva Granada y también, por supuesto, por su influencia que tuvieron en Venezuela, en Caracas. Después, esto lo vamos a dejar para lo último. Aquí tenemos una idea fundamental, a mi juicio, ya entrando en tema, que es lo que llamamos allí la originalidad de Miranda, y es una proclama que él establece en 1801. Esta proclama es muy importante, vamos a pasar a leer rápidamente y después hacemos algunas observaciones. Dice el precursor allí, más al levantar sobre las ruinas de un régimen opresor la independencia de vuestra patria, acordados ciudadanos de que vayan a llenar con la fama de vuestros hechos las regiones más remotas, a grabar vuestros nombres en el templo de la memoria. Al momento de confundir a vuestros opresores, no imitéis su tiranía. No es nuestra idea la de reemplazar un gobierno irregular por otro semejante, de sustituir a un régimen opresor por otro opresor, de destruir una tiranía antigua por otra tiranía nueva. En una palabra, de establecer sobre la ruina de un despotismo extranjero el reino de otro despotismo, no menos odioso. Se ve claro allí que Miranda en 1801 añade un concepto fundamental que después lo vamos a ver en las distintas disputas que establecen los propios pactos. Allí Miranda define o compara entre independencia y emancipación. Aquí Miranda está refiriendo a la idea de emancipación contra cualquier tiranía, ciego al fuente. Aquí está estableciendo que el problema no es sólo una secesión con España. Aquí está diciendo, cuidado con la forma de gobierno que se produzca. Y esto es un tema fundamental para lo que después fue la disputa entre los propios patriotas, entre republicanismo, monarquía, republicanismo, dictadura, etcétera, etcétera. Inclusive, en el caso de la llamada Gran Colombia, personajes como Santander y venezolanos, como Llanes, Martín Tobar Ponte, hacían de esta expresión una nueva dinámica para confrontar las ideas que de alguna manera tiranizaban cuando muchos de los encanadores de la batalla de la independencia, militares, por supuesto, pretendían organizar una república de campamentos. Así que pretendían crear una organización social tal y como era que se había advertido y funcionaba a nivel de los campamentos de rebelión. Esto fue en 1801, como decimos. Sin embargo, me toca informar que esa reminantina funcionó a partir de 1797, a través de ese proceso y de esa convención que se da en París, llamada el Acta de París, que todos estos procedimientos que ya abordé salen de allí inmediatamente, no sólo para Londres, sino salen para Cádiz, España. De allí los retoman Oji, allí los retoman Paquijano y otros más, y son los que comienzan a enviar todas estas informaciones a Sudamérica. Ya veremos cómo inmediatamente después un señor tan importante como Saturnino Rodríguez Peña no sólo llega a Londres, sino que se encarga de vociferar por toda la parte del Colosur todas estas informaciones. Esta es la red. Esto es lo que aparece en Colosbella. Figúrense cómo sin Internet, ni siquiera sin FAS, Miranda logró organizar con todos estos personajes tan importantes que algunos seguramente ustedes van a conocer, Oji, Madariaga Salas en Chile, Pedro José Caro en Cuba, Nariño, Pedro Fermín de Barca, Manuel Trujillo en Bogotá, Joaquín de Orellana, Capelo, Antemara, Miquito y Guayaquil, Cesario de la Torre, Francisco Río y Juan Ricardo en Perú, Gabriela Rizaba, Potosí, Juan Casas Paira, Lanza, Panamá, el canónico Victoria en México, Manuel Guadal, Sorondo, Cinsa, Ignardi, Abad en Venezuela, Cortés Campomane en Guadalupe, José María Cazaña, Rico Diego Meneses, Lambrot Febre en Trinidad, Manuel Padilla, Contucci, Saturnilo Rodríguez Peña y Matías Irigoye. Este último fue el último de los argentinos que llegó a Londres y conversó particularmente con Miranda en julio de 1810. Me atrevo a decir que era con el propósito de darles la buena nueva de lo que había sucedido en mayo acá. Le informa Miranda a Saturnino Rodríguez Peña y a Caceli de la reunión que ha tenido con Matías Irigoye, vuelve Matías Irigoye, y le informa al sector independentista lo que habían creado allá. Pero más importante, ya lo vamos a ver, qué es lo que le informa. Bueno, Fernández Curazaba, Juanito José Acosta, Domingo Martín y en Brasil. Eso no quedó así, porque como sabemos, Miranda sale para Caracas en diciembre de 1810. Pero Albea, San Martín, Mierto, Magido, Manuel Moreno, se reúnen en la casa de Miranda con Andrés Bello que nos permite, que era lo que habían quedado en la casa de Miranda, y no solo se reúnen, sino luego cuando vienen en 1812, ya tenían conformado un conjunto de propuestas que sencillamente se transmiten y se ilvanan con las anteriores que tenían los anteriores próceres. Pero esto no comenzó solamente en 1801. En 1808 se da esta reunión sumamente importante con Castelli, Rodríguez Peña, y este coronel que aparece aquí con el nombre de James Bull, cuyo nombre cierto era William Bull, que ya lo vamos a ver, y fue un personaje importantísimo a los efectos de contactar a todos estos próceres en Sudamérica. Este personaje luego acompaña a Miranda en Caracas en 1810 hasta 1812, cuando presan a Miranda y él logra escapar en el barco Zafiro. Este señor James William Bull tuvo que ver mucho con las ideas de la invasión de la plata, por supuesto con el fracaso de esto, y luego hubo algunas diferencias entre este sector, me refiero a Castelli y Rodríguez Peña, porque Miranda en esa época, después de las dos invasiones, le informa a Santurino Rodríguez Peña que la idea de Popham y todos los demás no funcionaba porque el propósito inicial que ellos tenían era la independencia y no la conquista del río de la plata. Las cartas están claras en esto y el mismo Saturnino Rodríguez Peña y después el mismo Padilla se encargan de informar, inclusive a través de Contucci también. Bueno, estos personajes son, por supuesto conocidos por todos ustedes, porque estos son los que conforman la llamada Sociedad de los Siete, que son los que inician en la jabalmería de Polito Vientes con el mismo, casi todo este proceso, con este sector, partiendo del hecho de que ustedes también saben que había no solo un sector, sino había varios sectores como se conoce. Y ya unos últimos contactos en 1810 para conformar toda esta información y esta relación entre cómo funcionaban pese a estar en virreinatos distintos, pero cómo funcionaban y se ponían de acuerdo para establecer el proceso, no toque este detalle. Este Fargo acá es el marqués del apartado, conocido mazón, él era mexicano, logra financiar el colombiano, que es un tabloide que se difundió también aquí en Buenos Aires. Y ese tabloide de ocho números que hablaban era fundamentalmente de la independencia, se remitió a Caracas, desde Caracas, a Bogotá y Quito y de Buenos Aires a Lima y Santiago de Chile y a México. Gracias a la asistencia financiera de este mexicano, los papeles circularon en 1810, igual como ya les ofrecí, o ya les dije, la carta a los españoles americanos de Juan Pablo Ricardo. Y la introducción del libro de William Burke, de William Burke, que estaba aquí en 1809, salió de 1809, pero no fue a Lodras, como se dijo, no, fue a Caracas, porque ya tenía información y ya con toda seguridad les tienen que haber informado con Tucci en Brasil que Miranda no venía a Buenos Aires sino que iba a Caracas. Y por eso es que Cuiñambúrguen no regresa a Buenos Aires sino que se va directamente a Caracas y llega en noviembre de 1810. Y allí se produce, antes de venir Miranda, está la introducción del libro de los derechos de América del Sur y México. Este fue el último libro que hizo Miranda pero que tenía pide impresta William Burke así como el otro del libro de Antepara. Eran libros que producía Miranda pero como estaba en Londres y tenía un veto de los ingleses en el sentido de que por la relación y la amistad que había entre los españoles y los ingleses no podía titular sus libros independentistas entonces les ponía otros nombres. En este caso William Burke y el último libro que sacó ya antes de venir fue Sudamérica de Emancipación que fue hecho en Londres y fue editado por José María Antepara que fue uno de los ecuatorianos y fue uno de los que se vino con Miranda en el barco Agón igual que Antón Lelec y otros más. Bueno vamos a lo concreto al proceso de las emancipaciones en 19 de abril y el 20 y el 25 de mayo me refiero a Bogotá y me refiero a Buenos Aires. Aquí decimos que de suma trascendencia para el acorde ser emancipador de Latinoamérica es esta carta que se escribe al Marqués del Toro esta misma carta fue llegada acá no en julio sino en octubre en 1808 a Buenos Aires. En virtud del desorden acontecido en España en ocasión de la aplicación del Rey y los sucesos complementarios Miranda recomienda escribe a los cabildos estos cabildos Bogotá Lima Santiago y Buenos Aires recibieron esta carta. En esta suposición suplico a usted muy de veras que reuniéndose en un cuerpo municipal representativo tomen a su cargo el gobierno de esta provincia y que enviando sin dilación a esta capital Londres personas autorizadas lo que pasó de Buenos Aires salió Saturnino para Londres sin dilación a esta capital personas autorizadas y capaces de manejar asuntos de tanta entidad veamos con este gobierno lo que convenga hacerse para la seguridad y suerte futura del nuevo mundo sirvanse ustedes igualmente si lo juzgan conveniente enviar copia de este aviso a las demás provincias limitas Santa y Quito a fin de que haciendo el debido uso marchemos unánime al mismo punto pues con la desunión solamente correrá riesgo a mi parecer nuestra salvación e independencia yo hago el comentario pues bien paso a paso se cumplieron las sugerencias del general el 19 de abril de 1810 el cabildo asumió al gobierno en defecto de la capital general Andrés Bello Luis López Mendes y Simón Bolívar salieron a Londres y la junta de gobierno se dirigió a los cabildos de la región con el objeto de colaboración y apoyo esto fue el 27 de abril de 1810 este mismo procedimiento se dio casi simultáneamente en la mayoría de los cabildos con esto quiero decir simplemente es la conjunción de los procesos que habían entre estos partidarios de la independencia y un poco la participación que a distancia tenía tenía Miranda bueno este quiero referir ahora algunos aspectos que tienen que ver plóneamente con el 19 de abril de 1810 pero que con toda seguridad ustedes van a comparar porque así sucedió fueron los mismos elementos que surgieron el 20 de mayo y el 25 de mayo acá en Buenos Aires decimos ahí luego el levantamiento en Madrid contra la ocupación napoleónica el 2 de mayo se crea la primera junta provincial gubernativa el 9 de mayo 1808 todas las demás juntas de España se crearon entre mayo y junio de ese año para un total en todo el país de 13 juntas la junta suprema central y gubernativa del reino fue el órgano que acumuló los poderes ejecutivos y legislativos de España durante la ocupación napoleónica se constituyó el 25 9 de 1808 tras la victoria y estuvo hoy hasta el 30 de enero de 1810 las juntas españolas sustituyeron el sistema absolutista de gobierno por un sistema municipal popular y democrático autónomo esto es muy importante porque las juntas provinciales que se crearon en toda Sudamérica tenían este mismo propósito no era no fue solamente la representación de Fernando VII y los derechos porque así era que se consagraba sino que el criterio de organización de la junta tenía este precedente lo cual hacía casi obligante que de que esta junta y por los sucesos y por por la prisión de Fernando VII tendieran al final a los procesos de independencia porque la misma organización de la junta se lo proveía y el sistema español o lo que sucedía en España también lo facilitaba en Venezuela los civiles miembros del capítulo metropolitano fueron quienes depusieron al gobernador y capitán general Vicente y ellos mismos se eligieron en Junta Suprema de Caracas conservadora de los derechos de Fernando VII ello condujo en julio de 1810 a las elecciones generales de diputados para integrar el congreso general de las provincias de Venezuela el cual se instaló en marzo de 1811 dicho congreso organizó provisionalmente el poder ejecutivo y judicial conforme al principio de separación de poder se adaptó una declaración de los derechos del pueblo el 1 de julio de 1811 declaró formalmente la independencia el 5 de julio de 1811 la primera en toda América española el 21 de diciembre de 1811 sancionó la constitución federal de la provincia unida de Venezuela la primera de América Latina luego las constituciones de las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada posteriormente la de Cádiz el 19 de marzo de 1812 me toca decir también que esta constitución tenía un proyecto confederado en el cual por supuesto participó también Francisco de Miranda y allí la idea de Colombia y la idea de los colombianos se repite en distintos párrafos de esa constitución de 1812 el criterio de Miranda sobre la idea de Colombia que así la nombró era la idea de una confederación sudamericana en honor por supuesto a que todo al colombio él siempre dijo que él estaba más de acuerdo que si de alguna manera se debería llamar el continente era debería ser un continente colombiano y no americano por eso es que esa constitución de 1811 y la de 1819 que costuma alude a la idea de Colombia colombianos en virtud de que el propio archivo de Miranda se llamaba o se autodenominaba colombiano vamos quería hacer referencia a una frase de Miranda que me parece importante sobre la idea de la república de Miranda y sobre todo su idea su separación rigurosa del proceso jacobino de la revolución francesa y aquí él en los tomos que inicia en la revolución francesa él copia esta frase del cero del griego donde dice no las piedras duras robustos leños ni artificiosos muros forman las ciudades más donde quiera que hay hombres que sepan defenderse por sí mismos allí están las fortificaciones allí las ciudades es la idea que todos sabemos inclusive romana la idea de la virtud republicana la idea de que la república se hace con hombres republicanos esta idea la escribe en 1797 y fue fundamental para su propósito y lo que le comunicó a todo esto que se llamó la rebelandía bueno muchas gracias aplausos a todo esto Gracias por ver el video.